la participación del ingeniero Ramón Alburquerque, buenos días. Saludos, pueblo dominicano, saludos sobre todo al equipo dinámico y reducido de la Z ciento uno de excelentes comunicadores, saludos a José Luis Mendoza, Calil, mi chel, a Susana Gautreau, Julieta Tejada, Kundo Camarena, Josefina Ortiz, Karina Lantigua, y Elvin Antonio, y sobre todo a don Álvaro Arbelo Hijo, el decano de los comunicadores que han intelectualizado el flujo de informaciones hacia el pueblo dominicano y hacia el mundo. Hoy treinta de enero del dos mil veintitrés. ¿Cuál es la reflexión que hemos compartido con don bienvenido Rodríguez? El peligro en que se encuentra la paz mundial. No es ya una información lejana. No se trata de algo que sufren otros y que a mí difícilmente me llegue. No es que es un problema de los ucranianos con los rusos. No. En los trescientos cuarenta y un días de guerra en ese suelo que es el lugar de nacimiento de la fe ortodoxa del catolicismo ortodoxo o del cristianismo ortodoxo de los rusos y de los ucranianos en ese rusk y donde nació el primer fortín de poder concentración de poder en las emigraciones indo arias eslavas del sur de Europa ahí en lo que hoy es ucrania que es como si pudiera decirse también el origen de la patria rusia y el nombre de rusia que proviene precisamente de la palabra rus que quiere decir centro de poder hay una mezcolanza una mixtura de sentimientos de elementos comunes de una cultura común compartida con ucrania y rusia esa región que hoy es ucrania con seiscientos dos mil kilómetros cuadrados donde habitan cuarenta y siete millones de habitantes o cuarenta y cinco no es un país de larga data de una fuerte institucionalidad como estado fue en los últimos cien años más bien una región de producción agropecuaria de tierras fértiles siempre dominado intercambiando con rusia y en los setenta años de la urs esa región era tan rusa que muchas de las principales puertos de esa inmensa confederación llamada la confederación rusa que hoy tiene veintitrés tipo de nacionalidades o municipalidades que ellos llaman a muchos o blast y que a otras le llaman república fue una región administrativa favorecida por la urs por la por rusia que encabezaba la la urs y no solo su puerto sino muchas de las principales plantas nucleares como la chernóbil en ucrania en territorio ucraniano pero construido por rusia la misma planta de de que tiene cinco mil ochocientos megavatios cinco mil ochocientos megavatios la planta nuclear más grande de toda europa con ocho reactores que está ubicada dentro de la región en conflicto fue construida también por rusia inaugurada incluso por por golbachev qué quiere decir todo esto que estamos ante una nación que como nación prácticamente nació en el mil novecientos noventa y dos que gran parte más del sesenta por ciento de su población tiene como idioma principal o secundario el idioma ruso y su cultura rusa y toda su mentalidad y su idiosincrasia rusa entonces esta guerra ha devenido porque dentro de los designios de eeuu para conservar su hegemonía mundial y teniendo como su principal principal aliado a la otan en vez de tener como su principal aliado américa latina entonces ha arrastrado a europa y como un eje occidental bueno ha estado hostigándose provocándose a rusia pero no tanto por rusia mismo sino porque la alianza de acero que tiene rusia con china el enemigo principal es china que tiene mil cuatrocientos millones de habitantes y que ya tomó prácticamente es la fábrica del mundo ya prácticamente tomó el control de la economía mundial o estados unidos está obligado a compartirlo con china pero qué ocurre quién es que tiene la mayor reserva de energía lo tiene no arabia saudita solamente no venezuela solamente venezuela tiene la mayor reserva de petróleo aunque sea semipesado y pesado 306 mil millones de barriles arabia saudita 296 mil pero rusia tiene el 18 por ciento de la producción de todo el gas natural del mundo el 6 por ciento del carbón pero sobre todo tiene el 18 por ciento de la producción de fertilizante para producir la comida pero ante todo es que 40 años atrás se ignoraba que bajo esas tundras y esas estepas y esos permafrost y todos esos millones de kilómetros 17 millones de kilómetros cuadrados de territorio la nación que duplica canada es la nación que tiene la mayor extensión territorial 10 millones y rusia casi lo duplica entonces parece ser que hay un designio de romper esa enorme territorialidad de rusia en 6 7 u 8 países y eso está escrito en muchos documentos de la estrategia del del pentágono dentro de la política mundial y entonces era obligatorio hacer que europa rompiera su vínculo para el suministro de energía de rusia a europa porque rusia suministra no sólo el 55 por ciento que el medio de la guerra lo sigue suministrando porque es muy difícil sustituir el envío son 8 son 11 gasoductos que hay desde rusia hasta europa uno no está en funcionamiento que es el nord stream 2 porque no lo han certificado pero todos los otros todavía están en funcionamiento incluso por ucrania atraviesan 7 gasoductos que ninguno ha sido afectado por la guerra a nadie se le ha ocurrido sabotear los gasoductos que pasan por ucrania y la misma ucrania sigue nutriéndose del gas ruso miren qué complejo este asunto 341 días de guerra y todo se complica más porque ahora alemania fue forzada a suministrar los leopards 2 ha pedido a los países a quienes les ha vendido leopards y que tienen leopards en existencia y en operación una reunión para decidir cuánto pueden ceder españa tiene leopards 2 que es un tanque que cuesta 5.8 millones de dólares que tiene casi 10 metros de largo que tiene casi 3 metros de ancho y 2.6 metros de alto que tiene unos blindajes especiales y una capacidad de fuego con armamento de 140 milímetros y varios tipos de metralletas que tiene una resistencia extraordinaria pero que el tanque solo sin apoyo aéreo es demasiado vulnerable y ahora bolidimer selensky ha aumentado las solicitudes está pidiendo que le envíen también aviones para proteger las operaciones de los tanques los tanques en tierra y los aviones por aire pero también ha agregado que ucrania necesita urgentemente para defender donbass misiles de mediano alcance pero que ocurre que rusia ha dicho que si les suministran estas cosas va a utilizar misiles especiales que pueden destruir prácticamente la mayor parte de las ciudades ucranianas oigan cómo va este asunto rusia ha reclamado varias veces que tiene un misil transcontinental que vuela a una velocidad de 3 a 4 mac esto significa que como un mac son mil casi mil trescientos kilómetros por hora esos misiles podrán volar entre siete a ocho mil kilómetros por hora lo que quiere decir que vuelan bien bajo para no ser detectado por los radares que pueden incluso evitar obstáculos y que pueden viajar en una hora pueden estar perfectamente en cualquier ciudad europea o pueden estar incluso en cualquier ciudad de los estados unidos y si es lanzado por submarinos de esos que tiene rompehielos que tiene rusia entonces ante qué amenazas a la paz estamos y qué ha dicho rusia si se le suministran primero dijo el ministro de defensa ruso que si le suministran los tanques iba a estaba advirtiendo que esto lo interpretaba como una señal de participación directa de la otan y de estados unidos en la guerra ya no sólo en ucrania sino directamente contra rusia y que iba a ir escalando las armas y las ojivas nucleares que posiblemente lo hiciera pero ahora agregando si suministran los aviones y si suministran misiles de mediano alcance bueno pues esto puede ser que estemos al borde de una de las amenazas a la paz mundial porque ahora mismo el mundo tiene 20 guerras en progreso en el mundo entero lo y algunas están dejando verdaderas cantidades horripilantes de muertos porque en ucrania las cifras que suministra el propio selensky son de todas maneras preocupantes de todas maneras dolorosas pero decir que en un año de guerra 200 mil soldados rusos con todos esos armamentos y por otra parte una ucrania respaldada por más de 50 mil millones de dólares de armamento de parte de la otan de europa occidental y de estados unidos y en todo eso de que hayan muerto 18 17 mil personas eso quiere decir que es una guerra de extrema precisión o es una guerra donde el objetivo no es matar gente porque allí deberían haber cualquier número si aquí se dice que en la guerra de 1965 un juguete de guerra ante aquella dice que murieron tres o cinco mil personas imagínese usted cuánto deberían estar muerto allí parece que es una guerra de precisión un solo muerto es demasiado para llorarlo eternamente pero la verdad es que la cifra de la cantidad de muertos no se comparece con lo que está ocurriendo en el el sudán del sur ni lo que está ocurriendo todavía en somalía lo que está ocurriendo en níger en nigeria lo que está ocurriendo en eritrea lo que está ocurriendo en zimbabue en el congo lo que está ocurriendo en en el yemen y en tantos lugares donde hay guerras en progreso pero que ya somos indiferentes a ella volviendo al tema el la paz del mundo está amenazada porque si esta es la de que la otan admita definitivamente a ucrania como miembro o que le envíen estos armamentos o que sigan todavía suecia ni finlandia han podido entrar como miembro de pleno derecho porque un gría y turquía están opuestas pero ayer en erdogan comunicó que pudiera flexibilizar la entrada de finlandia no así la de suecia de manera que se están cumpliendo una por una si llegan a ser realidad todas estas cosas las advertencias que rusia con el primer armamento nuclear más poderoso y diverso del mundo según lo informa el cipri el instituto de investigaciones atómicas de estocolmo que es una de las instituciones con un acuerdo vigente con las naciones unidas para que junto con la comisión de investigaciones atómicas de las naciones unidas sean los guardianes y los centros de investigación del tipo y de la cantidad de armas nucleares que tenga el mundo nos informan le informan las naciones unidas y le informan al mundo lo que ocurre con estos tipos y las cantidades de armas nucleares que amenazan la paz mundial rusia tiene el mayor armamento y eeuu el segundo pero se requerirían tantas armas para provocar un holocausto en la humanidad no tan solo con unas decenas de estas armas imagínense ustedes lo que ocurriría en una urbe de ocho de diez doce millones que se lance uno de estos armamentos y si seguimos en estas escaladas en estas provocaciones eso lamentablemente corremos el riesgo de que pudiera convertirse en verdad las armas nucleares de hoy no se parecen en nada a las dos bombas que eeuu el 6 de agosto el 9 de agosto lanzó de 1944 en hiroshima sobre hiroshima y nagasaki que tan pronto cayeron murieron en general aproximadamente 260 mil personas en una sola explosión en dos explosiones aquellas bombas apenas tenían una quinientava parte de la de la potencia que tiene la bomba más débil más pequeña de los arsenales que tienen las naciones modernamente de manera que el mundo debe tomar esto en serio ya no es una guerra que amenaza ucrania y que involucra rusia o que provocó rusia contra ucrania o como usted quiera verlo es una amenaza global a la paz del mundo todos seremos afectados por las radiaciones no importa donde se lancen esas bombas o cuando seamos objeto de un lanzamiento directo por la interrupción de la cadena de suministro si apenas con este empeño bélico en ucrania hemos visto una inflación subirse y masacrar a los pobres que no pueden comprar la comida como afectan los combustibles como afecta la finanza las inversiones se contraen imagínese usted si pasamos a una acción directa con una guerra teñida del temor nuclear que debemos hacer república dominicana pequeña ocupante del dos tercios de una bella isla en medio del caribe con cierto prestigio en la región y en el mundo por su estabilidad política por una economía que por lo menos en el caribe se destaca con un traspaso de mando que aunque haya habido una llamada de pompeo detuvo aquella reforma constitucional para imponerse un saliente presidente de un pld que da presidente que no se sacian pero que parece que ese no es un mal solo del pld ni del partido reformista es que todos tienen la enfermedad del vuelve y vuelve o se queda y se queda como estamos viendo ya con el prm que juró que iba a ser presidente solo por cuatro años un prm totalmente democrático y ahora toda la dirección lo están nombrando con el dedo con listita secreta venida del palacio en todas las seccionales y todos los municipios del país volviéndose una dictadura en vez de un perfumado ejercicio democrático porque que el prm surgió y se hizo el favorito del pueblo por ser absolutamente democrático si ahora niega la democracia habrá que preguntar qué le pasará seguirá el pueblo queriéndolo entonces qué puede hacer un país aún con esas manchas anti democrática pero con una imagen aceptable a nivel mundial pedirle a las naciones unidas que reúna el consejo de seguridad de este es un momento estelar para distinguirse el presidente luis abinader pedirle a las naciones unidas que reúna al consejo de seguridad para que sus 12 o 13 miembros analicen primero para luego llevarlo a la asamblea general las amenazas reales de que que el mundo pueda entrar en una guerra nuclear o pre nuclear detener esos atisbos ese ejercicio de autodestrucción y compartir el mundo tranquilamente respetuosamente hay cosas que ya son realidades estados unidos fue que provocó en mil novecientos setenta y nueve cuando el presidente jimmy carter visitó china y sacó a taiwán de todos los organismos donde se decía que representaba el legítimo gobierno de china cuando shankan seque huyó a taipei en mil novecientos cuarenta y nueve cuando mausetum tomó a pekín en la guerra que ellos llamaban deliberación para instalar una dictadura con apoyo popular con una perdón una dictadura del proletariado fue estados unidos que entendió que convenía su economía despertar el elefante dormido pero aquel elefante china entonces con ochocientos noventa millones de habitantes despertó sirvió de mercado a la expansión de la economía de estados unidos al bienestar de los estadounidenses sacando de estados unidos las industrias que producían bienes o servicios muy costosos en estados unidos para llevarlos a china y así se pudieran consumir en estados unidos bienes y servicios bien barato para tener la mejor relación salario costo de vida más favorable y sirvió perfectamente porque estados unidos se ha convertido en la hiperpotencia en la megapotencia jamás soñada en el mundo pero qué pasa que china se fue convirtiendo en la fábrica del mundo al principio de cuestiones empresas de mano de mano de obra intensiva luego desarrolló los metales y los elementos químicos de las tierras raras y entonces era el suplidor de los 17 elementos para producir los bienes los artefactos los equipamientos los utensilios de la inteligencia artificial y hoy parece que china está más avanzada que estados unidos cuando la mayor parte de esas patentes inventos y creaciones son originarias de estados unidos pero su fabricación se hacía en china porque tenía esos 17 elementos de la extraídos de las tierras raras y entonces no quería exportarlo sino que forzaba que las empresas que quisieran fabricarlo fueran y se instalaran allá y por eso apple microsoft y todas se instalaron allá y hoy china luce como en la meca de la tecnología del mundo como quiera que fuera quien desató eso por conveniencia bueno hoy nadie puede negar que china es la fábrica del mundo por eso nadie podrá revertir eso nadie podrá revertir la realidad del mundo entonces volvámonos amigable vamos a compartir con respeto los espacios que cada nación tiene para que el mundo siga viviendo en paz sigamos progresando y todos nos enfilemos contra la pobreza que es la verdadera vergüenza de la humanidad mientras haya un pobre las élites que dirigen el mundo deben sentir vergüenza tanta racionalidad tanta tecnología tanta cultura tanta civilización para terminar en seres humanos que mejor que no hubieran nacido si es para pasar la vergüenza el sufrimiento de tanta pobreza por eso pedimos cerrando este esta reflexión que el presidente de república dominicana ojalá lo tome como una sana sugerencia se dé el caché tome la responsabilidad se las luzca se dé el lujo el flow de solicitar al secretario general de las naciones unidas convocar de urgencia el consejo de la seguridad de seguridad de este organismo para analizar los peligros de un escalamiento que pudiera terminar en una tercera guerra mundial y dijo Einstein Albert Einstein yo no sé si habrá una tercera guerra mundial lo que sí sé que si la hay la cuarta será con palos y piedra volveremos a los tiempos primitivo volveremos a los tiempos originarios muchas gracias gracias a todos y también a todos los guerra mundial lo que sí se les da todo el mundo lo que sí se les da todo el mundo lo que sí se les da